Hola saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Luis Peralta TV Pidiéndote el favor de siempre que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones Y aquí abajo no dejes un comentario En el día de hoy me encuentro en Jaina, donde vine a conocer la historia de este joven El cual tiene un testimonio super impactante de lo que es el bajo mundo de Estados Unidos Lamentablemente, tengo entendido que te dieron aproximadamente 4 disparos en el pecho 4 o 5? 5 me dieron 5 tiros en el pecho, hizo cárcel allá en Estados Unidos Y una vida de verdad muy impactante que nos estará contando su testimonio Hermano bienvenido Bienvenido Luis Peralta como esta, buena tarde con todo mi gente Ustedes saben, venimos a hablarles de la verdadera historia, de verdad, de la verdadera cárcel, de verdad Que hay gente aquí que cae en preso y cuenta lo que no es Aquí usted tiene que contar con evidencia, con fotos, pruebas y todo para que la gente vea que verdad es usted que está ahí Entonces yo en la cárcel ya Primero, ¿cuál es el nombre tuyo? El nombre mío es Gregory Garavito, me dicen Jimbo De kilómetro 13 de Jaina, de aquí, que todo el mundo me conoce, de garajito, aquí, nativo Entiendes, vengo a contarles cómo es la película de la cárcel de allá Sí, pero antes yo quiero que tú me cuentes, ¿cómo tú llegaste a Estados Unidos? Oh, a Estados Unidos llegué cuando yo jugaba a pelota Y me dieron una visa cuando jugaba a pelota, ¿me entiendes? Ok Entonces, en el transcurso de eso, el primer viaje vine, me gustó a Estados Unidos Yo menor, con 14 años Entonces la mamá mía después me hizo una petición de una visa Entonces cuando me hizo la petición de la visa, arrancamos para allá Fue para el consulado, todos ready, pam, 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 pam Llegó el día de la visa, arrancamos para Estados Unidos Cuando estábamos allá en Estados Unidos, llegamos a Puerto Rico, me acuerdo yo A un sitio que le dicen La Perla, en el área metropolitana, Quintana Que es el Bajo Mundo, donde están los verdad drogantes allá en Puerto Rico Los caseríos al lado, barrio obrero y todo pegado ahí mismo Y el de Cambrón, que lo hice Bien caliente eso, lo que lo hice, el de Cambrón, barrio obrero El mismo Quintana y el área metropolitana, ¿entiendes? Eso es algo picante que te borran la cara de ahí, por lo que sea ¿Entiendes? Entonces, el transcurso, llegamos a Puerto Rico De Puerto Rico, a los 16 años, me dio para cruzar para Estados Unidos Yo siendo menor ¿No tuviste acontecimiento callejero? Quizá por el entorno donde vivías En el entorno donde vivía, a unos tigres allá Le borraron la cara a unos tigres Subiendo el apartamento donde yo vivía ¿Que le borraron? Sí, a tiro, ¿entiendes? Entonces, le borraron la cara Entonces, ¿qué pasa? Si tú recuperas Y hablas con la policía, eso se llama chota Entonces, tienes que moverlo rápido Pero como yo no chorté ni nada de eso, tenía que moverme como quiera O por vía de la policía, o por vía de ellos Tenía que moverme como quiera el sistema obligado Porque una, ya no podía estar ahí por el muerto Y dos, por la policía Entonces, llegó el transcurso que arranqué para Puerto Rico De Puerto Rico, entonces Ahí cuando pasó la muerte y todo eso El chamaco arranqué para Estados Unidos Subimos para Estados Unidos Por un sitio que le dicen Providence, Rhode Island Allá, una calle le dicen La Brogistria allá Que es la calle de los dominicanos, Juan Pablo Duarte So, entonces, como te estoy diciendo Llegamos a Estados Unidos Ahí en Estados Unidos, tú sabes Me infiltré con unos primos míos Con el mundo, tú sabes El mundo sucio, tú sabes La sustancia controlada, tú sabes Abregar, todo eso Y la mujer y los casinos y todo eso Resulta que cuando yo cumplí Ya yo tenía dos años ya Me llevaron a una cárcel Caí preso primero fue por Una posición de marihuana Me llevaron hace 30 días A una cárcel que le dicen Intia allá Que lo que están viendo este video allá en Providence Saben que me conocen Que es Intia allá Que es la preventiva de allá Sí Llegamos a Intia Cuando estamos en Intia allá Me dan los 30 días Me sueltan después los 30 días Pero ya yo ahí yo Conocí unos cuantos panas Que venían de Atlanta hace tiempo para ahí Ok Cuando me infiltré a los dos años Entonces me comuniqué con ellos Y cogí para Atlanta Allá en Atlanta Duró un año con ellos Bregando todo heavy Pan, pan Caímos por eso allá Cuando tú dices Bregando Era en el bajo mundo Sí, en el mundo Bregando, tú sabes Con la sustancia controlada Tú sabes Yo era delivery Yo le deliveryaba a 3 gente allá Ok Diferente Tú sabes cómo es Que allá tú le haces un favor a una A la otra y a la otra a la otra Pero como el delivery no tiene No tiene horario fijo ni nada Eso era la hora que sea Ok A la hora que te llamaron Tú tenías que estar disponible A la hora que me llamaban Yo arrancaba Entonces eso era de Atlanta Yo quejé de Atlanta A Luciana De Luciana a Tessa Y de Tessa a Pensilvania Para abajo So que un recorrido Del sur al norte Sí Entiende Entonces Caímos presos Con dos kilos Caímos presos Me acuerdo como ahora Un jueves ¿Cómo te apresaron? Cuando vamos Yo voy Y enfrentamos un vehículo En Atlanta Me acuerdo yo Que era una Una onda Pailo Estilo camioneta 2006 Roja Me acuerdo yo ¿Qué pasa? Ya nos estaban chequeando Al frente Hay unos cuantos Don Quindone Y unos Wallman Allá Resulta que ya el federal Le hubiera puesto a la guagua Un tique atrás Le hubiera puesto Un tique verde Que eso se llama Son señales de policía Para cuando están En un servicio Para que otro policía No te pare Dicen por licencia Y esto daño al operativo Ya cuando ellos miran Ese tique ahí Ellos saben ya Que esa guagua Está en un servicio De seis meses Se me dieron seis meses Ahí tú sabes El tipo me cae atrás Para los restaurantes Donde yo entregaba Me cae atrás Para los supermercados Estoy haciendo todo video Fui hasta la casa Donde yo vivía Que resulta Allá ellos Luis Te cortan el cable O te cortan la luz Para que tú tengas que llamar Para arreglar la luz O el cable Cuando tú llamas Para hacer reportes Lo que vienen Son los federales Ok Arreglarte Dicen la luz O el cable Si Y ellos dicen Que te están arreglando eso Pero ellos Vigilando todo Pero ellos Lo que están Instalando cámaras Entiendes Entonces Ellos agarran Y hacen un corte Circuito con la luz Y te queman los bombillos Que todo el mundo sabe Todo el que estaba en Nueva York Sabe que eso es así Que no estamos hablando aquí De que ponerte de mal Y de menos Entonces ¿Qué pasa? Te cortan los bombillos Y te los queman Para ellos ponerte Bombillos nuevos Por el seguro Los bombillos adentro Tienen cámara Que los tictaja Cuando tú sube O sea El tictaja Tú prendes el bombillo Cuando tú lo prendes Cuando tú lo prendes Se activa la cámara Cuando están apagados Se activa el micrófono Cuando están apagados El micrófono graba Ok Cuando están prendidos Graba la cámara a ti Entonces yo tenía una mesita Coloca Te está hablando La misma trayectoria Del delivery Tú sabes De Atlanta Georgia Pensilvania Es la misma trayectoria Entonces ¿Qué pasa? Cuando me ponen los bombillos Me ponen todo La luta arreglada Está todo nítido Ellos se van Pero ¿Qué pasa? Que hubo un fallo El fallo fue Que la puerta mía Tenía Una contraseña Para entrar Ellos se lo olvidó ¿Qué pasa? Me cortan el cable Después Y yo le digo A la mujer mía Que me acuerdo Ahora como ahora Una que le Yurian Polanco Yurian Que ya sabe Que me está viendo aquí Le digo yo Mami Pero el cable Lo pagamos antes de ayer ¿Por qué lo cortan hoy? Y la luz también Yo estoy viendo algo raro Mami Estoy viendo algo raro Yo voy a llevar a la guagua A chequear un pino A ver que lo cabe A ver si tiene algo Resulta que la guagua No tiene GPS puesto Pero la guagua El tipo me dice Que el tiquecito Que la guagua tiene En el bombe Me dice Yo sufro de Ellos sufren de eso Mira ese tiquecito Que tiene ahí Eso tiene un chi Ese tiquecito So Ellos Son los mismos tiquecitos De la placa Luis Que son de colores ya Como marzo Abril Mayo Junio ¿Entiendes? Entonces Cuando el chamaco Me dice Yo tengo que quitar solo el pasito Para que tú veas Para que ellos se den cuenta Cuando eso está quitando El chi es como el teléfono Está pegado atrás Que es el ratirador Que ellos te ponen allá Entonces yo tenía uno Tenía uno en la onda Paila Y tenía uno en la onda Columna 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 Que yo tenía Resulta Ok Salimos de Atlanta Volviendo para atrás Salimos de Atlanta Uuuu Luciana De Luciana Para Pensilvania Para abajo otra vez Con los dos kilos El tipo viene atrás de mí Yo entregué Pero en cada parada Que yo me paraba El tipo andaba grabando El tipo grababa Me grababa y me tiraba fotos Tú sabes Si le dicen undercover Le dicen allá Ok Cuando vamos caminando El tipo Yo miro algo raro En el Don Quindona Que está En Scrantos, Pensilvania Que todo el mundo sabe Que es la calle central De los dominicanos Está la iglesia La estatua grande Que todo el mundo lo sabe Que no estamos hablando por hablar Que es la quinta avenida Que está ahí mismo Que le pusieron la quinta avenida A Nueva York Fue por la quinta avenida De Pensilvania Como pusieron una universidad ahí Entonces le quitaron La quinta avenida Y la pusieron en Nueva York Que todo el mundo lo sabe Porque la quinta avenida Significa Del mundo de estos labos Y esa gente Por eso le pusieron La quinta avenida Del bajo mundo Que era Frankie Ruiz Etos Labos Maelo Ruiz Oscar de León El mismo Canario Que eran ellos Que estaban en el bajo mundo En Nueva York Porque estaban los letras Y todo el mundo me decía Que eran ellos Entonces resulta Entrego en Pensilvania Cuando entrego en Pensilvania Yo llamo para entregar el dinero Cuando llamo para entregar el dinero Ya el teléfono Ya está tapeado Ya la operación Ya tiene cinco meses y medio Pero como yo dije En el teléfono Esta es la última Y me quito Ellos rompieron ahí Me agarraron en el Hawái Ese era tu último golpe Si Me agarraron en el Hawái Un sitio que le dicen en el Hawái Pero cuando no saben en el Hawái Es como el malecón de aquí Que es algo sin luz Y sin salir Y sin nada La 4.95 4.95 Eso era camino para Boton Ya para atrás Porque de Pensilvania Lo cogí por atrás ya Porque nunca venía por delante Por delante era la 1.95 Norte Para darle para abajo Para Nueva York 95 Sur Y para Miami Para arriba Eso cogí la 4.95 Para abajo Cuando yo vengo en el R.T. Así Me salgo en una callecita Que le dicen Ya su fue aquí Llegando a Providen Roa Llegando a Providen Llegando a Providen Ya llegando a Providen Llegando a Providen Ahí mismo La salida 18 Que los muchachos míos Saben allá La salida 18 Allá en Providen Yo veo el mismo carro Que yo vi en Pensilvania Yo dije Coño Llegando a Providen Está raro esto Y el mismo hombre Está rara la cosa Yo me desespero un chain Para ver lo que va a hacer el tipo El tipo me queda atrás Cuando me queda atrás Yo me paro En el Don Quindona Él se para Y cambia de carro De vehículo rápido Fu, 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 fu Yo me hice creer Como que no lo vi ¿Qué pasa? Yo dejo la guagua ahí Y yo salgo por atrás Yo me voy por atrás Pero que yo no sabía Que yo estoy rodeado hace rato O sea, cuando me voy por atrás Que vuelve el Don Quindona Me acuerdo como ahora Con una mallita Que me quedan enganchados En los pantalones Me acuerdo yo Un chamaco Le decían Pablo Diablo Le decían un borico Allá de Quintana Fue el que vio por la ventana Y cuando él me quiso Ose allá Mete a los manos Granos federales Unos burros así De barba roja Así que venían de Canadá Porque era un seguimiento Me llevan para la cárcel Que te digo el ACI Me llevan allá Uh, ¿qué pasa? Ya te dan dos semanas Primero antes de ir a corte Me mandaron 15 días para allá Antes que ven el juez Cuando me tocó el juez El juez me dice Fulano, fulano Aquí lo estamos cargando A ustedes por Narcotráfico Delivery Comperación Trapace Y todo yo Porque me dice Trapace Porque te pasaste De un estado para otro Delivery Porque estaba vendiendo Distribución Porque estaba distribuyendo Y posición Porque la cargaba encima Y no licencia Supendía, ok Digo yo Yo, no que el tí No que el tí Nifica no culpable Yo no soy culpable Eso me dice Ok Me dieron tres meses A los tres meses Cuando me bajan Me está leyendo los cargos Digo que no fui yo Me dan tres meses más Me voy a juicio a fondo Cuando me voy a juicio a fondo Ya tú sabes El desbarate total Es como tú Hace un moro de guandules Ahí vienen con todas sus pruebas No, como es como tú Hace un moro de guandules Que no quede nada Entonces Ahí entonces Ponen ellos La pantalla Una pantalla que ellos tienen Que te ponen Todo lo que tú hiciste Y todas las grabaciones Cuando el juego Primero que me pone A mí es El supermercado Sí Me dice ¿Ese eres tú? No Dios No ¿Ese eres tú? No Ok Cuando me presentas de frente Ese eres tú Y yo Sí A mí no me tocó decir Como usted quiera Tráteme Como usted pueda Si usted me considera Ya cuando Cuando te enseñaron Todas las pruebas Que ya tú Me dijo Entonces El mismo tipo Que me estaba arreglando La luz De allá El cable Y todo eso Luis La cura Es que él fue El mismo El detectivo Mío En la misma cárcel Mira como un ingrifo Luis Él fue el que representó El caso Y cuando él Me presenta el caso Y yo Wow Fulano Me dice No yo soy policía Yo fui que te corté la luz Y te la puse Y te dios Por eso te digo Wow Fulano Andrés Y me hicimos pan Y te vendí 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 a kilos Dice Sí Me los dos kilos Que tú me vendiste Están ahí Míralo ahí Luis ¿Qué pasa? Yo bajé la cabeza Así No puedo caer En el ICI Porque ya tengo Tiro dado Tú sabes ¿Ya te hubieran dado los tiros? Sí Los tiros En el 2011 Ya me hubieran dado los tiros De que termine Y este se está acabando Entonces Cuando estamos allá Me trasladan para Luciana Porque yo pedí deportación De una vez Porque por el mismo caso Lo tiro Como te digo La mujer me acoperó La familia me acoperó Con la policía Pero yo estoy en común Un año Porque en el pecho Que estoy dado Entonces Yo no puedo estar ahí Porque ella se dice Chota Entonces La mujer me le dieron Un dinero y todo eso Entonces Cuando me soltaba Yo tuve un par de problemas Con un par de tigres Entienden Que nos tiramos un par de tiro Yo le tiré a ellos Y me tiraron a mí De nuevo otra vez Entonces tuve que moverme Para Atlanta Cuando los amigos míos Que te dije Que si son los morenos De Atlanta De verdad De verdad Si Entonces cuando me voy para allá Y fue cuando caí preso Y te dije Bueno ok Estoy allá En la cárcel Me mandan para Atlanta Allí en Atlanta Me dice el juez allá La ley de aquí Son 10 años para ti Pero yo escucho una voz Una voz Que me viene diciendo Todo el camino 36 meses Y yo sigo Cuando yo voy a la cárcel Me dice un amigo mío 36 meses Yo estoy sorprendido Cuando yo voy del juez de 9 El juez me dice Y es de verdad 36 meses Sin una voz Que me venía hablando Luimi Del tiempo que yo iba a hacer Yo iba a hacer los 10 años Porque tengo un propósito con Dios Que mira como te digo Que te voy a seguir explicando Más para adelante El proceso como yo tengo con Dios Entonces Me cantan 10 Me cantan 10 Por el Tú sabes Porque tú la pruebas Tú sabes Tengo tú la pruebas El cable y tú la vaina Para los que saben De verdad Cantado allá en Estados Unidos Saben que eso trabaja así Que la cámara Te la ponen con los bombillos Y todo eso trabaja así Todo el que lo sabe Sabe que no es mentira Ok Allá en Atlanta Me doy duro allá 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 Me ponía a hacerle piedras Y le hacía esto El día que se iba Me dejó el teléfono de él Me dio eso tuyo Tú te lo ganaste ¿Qué pasa? Que allá los teléfonos Hay que conectarlo a la lámpara Uno le saca dos cablecitos A la lámpara Entonces uno coge la cabecita Del teléfono Tú sabes Y le pone la cabecita Del teléfono Con el cargador A las dos cabecitas Del cargador Tú le sacas dos cablecitos Para adelante Para conectarlo Tú sabes Positivo y negativo Entonces cuando tú lo conectas Los dos Ahí tú conectas tus cables Tu cajita Y la metes ¿Qué pasa? A mí se tiene que hablar Con el guardia de abajo Antes de yo irme Y él me dejó Todo conectado con todo Pero qué pasa Que allá hay una gente Que le dicen la mara Que después tengo señales Tengo fotos con ellos En la cárcel y todo Que ellos son cinco Tú sabes Yo tengo pilas de fotos de ellos Y tengo toda la evidencia En todos los videos Tú sabes Yo cocinándole los locrios Haciéndole todo Tú sabes La vida de la cárcel Para los que no saben esto Entienden El que no sabe esto Tiene que verlo Porque Luis se lo va a presentar A ustedes De la evidencia después Yo cocinándole los locrios Luis Tú sabes A los mismos policías Comiendo la misma comida mía Allá Porque yo era duro cocinando Tú sabes Como el dominicano Donde llega Que quiere buscar Tú sabes Siempre como buscar El ambiente bien Que es ok Yo estoy ahí Haciendo un locrio Me acuerdo yo Que hasta la fecha Y todo está en el video Y todo ahí Para que tú veas Que tú lo vas a poner Y el locrio Eso fue un 25 de diciembre La navidad de allá Se tiran a su requiseo En la casa entera Y a mí se me olvidó Dejar el teléfono Afuera Lo descargando Yo subí corriendo Rápido Tú sabes Me dio tiempo Que hice el teléfono Por una cajita Ok Me llevan para el hoyo Por la cajita Ya Todo el mundo sabe Lo que es el hoyo Que el hoyo No es una cárcel El hoyo es una cárcel Solitaria Para ti solo Eso es como una cárcel Normal A donde están de a dos Pero a ti te van a dejar solo Cada quien solo Su celis Y 23 horas encerrados Y una hora sola afuera Para bañarte Y lo mío es que Una sola llamada Ok Cuando ya yo estoy adentro En el hoyo Va el guardia Y me dice A mí tuve que meterte Para el hoyo Porque el para tuyo Sabe que tiene que pagar Una multa Allá tú pagas No como la gente dice Que ya no cogen cuarto Allá sí cogen cuarto Pero la prisión adentro Porque donde quiera Luis El dinero es que mueve todo Claro Afuera no lo van a hacer Porque la regla es diferente De los policías de allá Pero adentro de la cárcel Si se mueve el dinero Porque como tú metes Un teléfono a la cárcel Como tú metes marihuana Y como tú metes sustancia Incontrolada Adentro de la cárcel Una manera tiene que haber Sí Y me da la cárcel allá Que son demasiados chequeos Rayolas y todo Ok Salgo del hoyo El guardia me tiró el teléfono Se le pagaron 20 mil dólares Uh El chamaquito Tú sabes Me di duro allá Con el teléfono alquilándolo Tú sabes Uh Ya me decían Telefón Telefón Me decían a mí ya Telefón 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 A 20 dólares la hora Tú sabes que sería más bacana Porque tú hablas con tu familia Por cámara Y de esto Te metí en tu Facebook Y de esto Y tú hacías tu barra Y tú hacías tu porno Todo lo que tú querías Y yo te lo apretabas A la hora Yo tenía dos carajitos Que era lo que daba la vuelta Uno va quedando el policía Y el otro Para recoger el teléfono Para pasar solo al otro cuarto Porque era con una lista Entonces qué pasa Que a mí me pagaban Eso te pagan No en efectivo Te lo pagaban afuera Un familiar tuyo Que a lo que 50 dólares O que depositamos Esta cuenta afuera Entonces adentro Eso lo daban comida también También le daba comida A los presos cuando venían Que también tengo la evidencia Toda esa foto Toda la caja de comida Que después te la vamos a mandar luego Yo le decía Que a lo que 50 dólares por 70 Le daba 50 dólares En sopa Pecau Tuna Pantequilla de maní Pan Y me daban 70 Depositaba afuera O sea era el juego Día a día Mío allá en la calle Hasta que me pegué Con la gente de La Mara La gente de La Mara Salvatrucha allá Como ellos estaban tan pegados Con los guardias Tan unidos Tan unidos Con tanto amor Ellos pusieron una máquina De tatuar En el cuarto mío Que pasa que la máquina De tatuar Porque hay que ser Abiluime para todo Ellos Ellos saben como Hacen su máquina De tatuar allá A veces Todo el mundo me preguntan Como La gente lo que no sabe Que tu coges El ojito del DVD Es un motorcito que tiene Si Ya tu tienes tu máquina ahí O tu agarras Y coges el control Del exbo Que sube Arriba Lo que vibra Es un motorcito Ya con eso Tu hiciste tu máquina Entonces lo dividí Como yo era que limpiaba Ya me decían Échale agua Para cambiar Lo que fue el agua Se le sacaban el motorcito Ya ahí tiene su máquina Con el lapicero Con la vaina Esto Yo tengo los videos Yo tengo los videos Y yo estoy tatuándome Luis Y yo estoy ahí Los tigres de la cárcel Que esto va a parar Yo tengo una vaina bien bacana Yo tengo los videos El chamaquito Tú sabes Dándome puya Dándome con la máquina En el cuarto Hacía romo Bebida Tú sabes Cogía la china Enfermentada Podría con el pan Y así unos romos Que ponía todo el mundo loco Y una cosa ¿Cómo eran esos presos de la Mara? ¿Eran violentos? ¿Peleaban mucho? No Porque tú sabes Como te digo Los presos de la Mara Hay Como te digo En todas las naciones Hay malos Hay buenos Y hay semis De la Mara Eso eran como un poquito Más tranquilos Pero eran malísimos Malos Porque yo agarraba A la gente que entraba Y le Que lo que Tenía que depositarme 200 dólares Para tú estar aquí O te vas para el hoyo Y en todos los bloques Que caía Le preguntaban ¿Por qué tú estás aquí? Por esto Pues ya tenían la información Porque se había información Con los teléfonos Porque cada quien La Mara Tiene teléfonos ahí adentro Para llamar un ticket Así así Que lo dice Para llamar de aquí Ok La gente de la Mara Yo tengo fotos con ellos Todito Allá adentro de la cárcel Que tú después O más luego Cuando yo te lo mando Tú lo vas a ver Había uno que le decían El pelón Y otro que le decían El sprint Que era lo que controlaban Ese bloque ahí Que con ellos Había que hablar de todo Entonces yo Eso fue En Atlanta No mentira Cuando me trasladan De Atlanta para Luciana Ya esta historia es diferente Entonces allá en Luciana Yo lo conocí a ellos Pero ellos Habían dado una orden Ya que ellos Venían de aquí para allá Con un teléfono Y que yo era Esto y esto Y era con fulano y fulano Tú sabes que ya hay código Ya me estaban esperando ya Lo digo Como que dice Llegó papá Porque no había teléfono La Mara era el mío Que iba para allá En ese momento Habían hecho un requiseo En la cárcel En la cocina En un sitio que le dice La papa Que todo el mundo sabe Luciana Que lo que es la papa Entonces Hacen el requiseo Yo llego con el teléfono Veo que el guardia me agarre Y me sube a mí solo Y yo tú ves Ya la vaina va bien Porque ahí me dijeron Cuando un guardia Te agarre solo Y te lleve La cosa va bien Que pasa El guardia me lleva Solo para arriba Cuando el guardia me lleva Para arriba Me presenta con la gente De La Mara Cuando me presentan Con la gente De La Mara Me dicen Cuando me presentan Con la gente De La Mara Me dicen Que lo que tú eres Fulano y fulano Tú vienes de tal sitio De tal sitio Ok Que lo que ya Tú no vas a hacer Lo que tú hacía allá Tú estás aquí con nosotras Tú no vas a estar tranquilo Comiendo comida Y tú ahí Ya yo estaba un bichote Ya como quien dice Que después tú vas a ver Luis en la foto Que en la foto Tú te das cuenta Como yo vivía Con pilas de tenis En la cárcel Bacanísimo Con oro Que allá no se usa oro Porque me la ponía guillado Y mi teléfono Y todo So vivía una película Bien allá Entonces llega el transcurso Que de ahí Me sueltan Cuando me sueltan Ya está todo bien El abogado me dice a mí Pero después de cinco años Me sueltan Me dice el abogado Tiene que ir para con Ericko Que tiene otro caso allá Que ese caso Te lo voy a contar Por la segunda parte Porque te voy a hablar De los tiros Entonces Me soltaron Está bien En la segunda parte Después yo te voy a explicar Esa historia No vale Que tenemos tiempo Tranquilo Ok Entonces Oye lo que pasa Cuando me sueltan Me dicen que me quieren Dar 15 años En Conerico Por una de las que le dicen Fentanilo Se me murió un tigre Al lado Pero no fue a mí Él compró Me compró a mí ahora Por la día de la mañana Y le compró a otro A las 11 de la noche Y murió Pero qué pasa Que el que andaba con él No lo vio comprando El al otro Lo vio comprando a mí O sea Fue fulano O sea el abogado me dijo Ya sé que así No tiene pendiente Ya yo le he hecho tres meses Me era soltado Estaba en fianza En fianza O sea mientras estaba preso Por otro caso Tú sigues cogiendo cortes Como quieras Del otro caso Tú el que está en Nueva York Tú sabes cómo es Todo el mundo rompe ¿Qué pasa? Cuando entonces estamos allá Me dice el abogado Oye te quieren dar 15 Por el caso Lo más que yo te recomiendo Es que te vaya a correr Si tú quieres O te quede aquí en el país Yo le dije No ¿Cómo lo hago? Comprame una carta de ruta Que yo me voy Pues yo acabo de salir No tengo 24 horas Que salir O sea el abogado Me compró una carta de ruta Arranqué para Dominicana Para acá Ya el Dominicano Y eso fue otra historia Ya Ya yo te la puedo contar Porque en Dominicana No hay hecho nada todavía ¿Hace qué tiempo Llegaste aquí entonces? Ya yo tengo aquí Ya yo vine aquí 2019 Julio del 2019 4 años Y todo me mantengo normal Háblame de los tiros ¿Cómo fue que se dio ese acontecimiento? Entonces los tiros Luis Como estoy diciendo Que Nosotros tenemos Comparsa de gente Que uno Trabaja a veces social En el peso Tú sabes La sustancia controlada Tú sabes Pesando y esto Yo tenía mi componente Que era fiel a mí Nosotros acabaron un cuarto A pesar Sí ¿Qué pasa? Él tiene un problema grande A él le quieren matar a la hija Aquí Porque debe medio millón de pesos ¿Qué pasa? El patrón mío allá Él sabe allá Que ya está quitado De todo eso Es cristiano Gracias a Dios Me pasan Dos aparatos enteros Que hay mucha gente aquí Que saben esa historia De aquí del 13 Mucha gente que estuvieron allá Y lo vivieron conmigo allá No sé si tú conoces Un patrón que le dicen El profeta Benjamín García ¿No te lo conoces? ¿Tú lo voy a comentar? Sí, sí La historia de él Que dice cuando se le acampó la DEA Yo trabajaba con él En ese día En ese tiempo Yo estaba ahí en esa historia Cuando Benjamín se le fue a la DEA Que él dice Que la DEA Que yo estaba ahí en esa historia Y yo era que le manejaba a él Que él lo sabe Que me va a escuchar Él es cristiano Ahora él me va a escuchar Yo le manejaba a él La historia que él te dio allá Yo me la senterita Por eso te digo Entonces El chamaquito le quiere matar a la hija ¿Qué pasa? Yo tengo dos kilos Allá Tengo la cadena Tengo pilas de vainas Tengo los cuartos Y tengo todo ahí ¿Qué pasa? El chamaco se llena de odio Yo bajo para abajo Y le damos a buscar Teparles fundas más Que hay que ir a otro bloque A buscarla Que son una fundita azula Que le dicen bondo Que este mundo sabe Lo que es bondo Con una fundita azula Que tú la llenas Que es lo que tú metes La manteca Y la amarra No le hablas esto También a la gente Porque ya no te han quitado de eso ¿Ya entiendes? Entonces ¿Qué pasa? Cuando yo bajo la escalera Yo voy y compro la funda Cuando yo vengo de allá para acá Con la niña y todo ahí Yo veo que él sale así Y yo veo No te me hagas ahí loco Cuando él voltea la cara El tipo que está arriba De una vez me la pegó en el pecho Luis De una vez Yo abrí la puerta así Y él me la pegó De una vez en el pecho Cuatro Como tengo la evidencia ¿Me dio de una vez? Me dio aquí Tú ves Me dio ahí Me dio ahí Me dio en el estómago ¿Entiendes? Y me dio por aquí ¿Te ven? Es que eso son evidencias ¿Me entiendes? Que sé que hay que hablar con la gente Mira me dio ahí Ahí abajo me dio Y ahí me metieron el tubo del drenaje ¿Entiendes? Me dio aquí en el pecho Aquí Uno aquí me dio Y me dio el otro Y me dio el otro ahí Entonces me dio aquí también ¿Te ven? Aquí también me dio en el brazo Me dieron en los pies también Y tengo el otro aquí En el ojo de la carabela Ahí mismo Tengo ese ahí Que mira quién me salió aquí ¿Entiendes? Y él lo pide Entonces Cuando él me da los tiros La mujer mía sale Y dice Guau Lo mataron Lo mataron ¿Pero qué pasa? Que yo no sé Tengo un presentimiento Y tengo algo con Dios Que yo le he hecho a ella así Del piso Que Dios está ahí No sabe que no es mentira Yo he dado Luis me lo tiró Fueron a las cuatro de la mañana Y yo llegué al hospital A las cinco y media de la mañana Con el pecho Yo le tiro Yo En un carro Me montaron Yo fui allá Que cae en coma Ok Resulta que el tipo Se llenó de odio No es lo que tengo que hacerlo En fin Que la historia no está larga Porque fue que de una vez Fue bajando para la bodega Buscar la cosa O sea La bodega es colmada allá Fue bajando Y él subiendo Y dándome de una vez Resulta Yo duré un año en coma Yo tengo un año en coma Yo no sé si tú conoces Al pastor Giovanni Giovanni Ramirez Giovanni Ramirez Un pastor Que anda mucho también Con este mismo muchacho Con Mejambi García Ellos fueron allá A orarme Allá mismo Y me acuerdo Como ahora Como me engrifo ahora Que tengo evidencia Y los mensajes de eso Que después te los voy a mandar Los mensajes Como él me los mandaba Que cuando yo estaba en coma Él habló conmigo Y Dios le dijo a él Que yo no estoy muerto Que yo no estoy durmiendo Y hoy en día Vieron donde yo estoy Y él no lo cree ¿Entiendes? Ok Salgo de los tiros Después de un año en coma Me estoy recuperando El pasito El pasito El pasito Ahí Va la familia del tipo Allá Ofrecerme el dinero Para que yo no vaya a juicio Porque el tipo está preso Porque ella está agarrando Una vez Luis Y tú tiras un tiro aquí El que no lo sabe Que no estaba en Nueva York Que no cuente Lo que no es Allá tú tiras un tiro Allá Y allá hay sensores Allá saben De dónde sale el tiro No saben quién fue Pero si hay una cámara Se va a dar quién fue El tiro sale de aquí Por eso que allá La policía llega de una vez A los sitios No dice que como dice la gente No, que la policía llega allá Hasta por un gato Que tengo un parámetro No, mentira Lo que pasa es que allá Hay unos sensores Que tú le das Esos son para tú Darles de emergencia Y hay algunos Que son de impacto ¡Pam! Hasta con un choque Saben de una vez Llegan de una vez Porque allá donde quiera Hay un cuartel de la policía No como aquí Uno a un kilómetro En un kilómetro Ya te puede haber Estás a ocho ¿Entiendes? Porque cada cosa es diferente Entonces ok Salí de coma Tú sabes Luis Tu es recuperación En la casa Tú sabes Te estoy desbaratado Tú sabes En coma Desbaratado O sea que en coma Tú quedas desbaratado Es seco Yo caí con 215 libras Y cuando yo salí de coma Salí con una 35 Ya tú sabes Desbaratado Comiendo por ahí Por un tubo Salgo de coma Con un pulmón jodido Y un riñón jodido Y todo De un lado Me sigo chequeando El pasito En coma En coma A los tres meses El mismo señor me habló Y cuando yo fui allá Yo no tenía nada Yo estaba todo ready Con todo completo Que Benjamín Garcillo Giovanni Que me están escuchando Que Dios me lo bendiga Que cuando yo vayan Esta entrevista Yo espero que ustedes Le tiren a Luis Para que Luis Le diga A Luis Peralta Para que Luis Peralta Le diga a usted Usted diga a Luis Peralta Como fue que pasaron Las cosas de verdad Que esos son mis testigos Que tengo ahí Dios Ellos y la tierra Porque aquí no se habla De que yo fui tigre Y esto no no Usted el tigre El tigre Que usted usa Con la cabeza Entiende Y yo fui tigre De verdad Porque Mira como te explico Venía con droga Aquí los presos Y yo estoy Mira donde estoy Y los que estaban conmigo Estaban muertos y presos Allí en Nueva York Entiende Entonces Me suel Estoy allí en coma Que diga Salí de coma Estoy en recuperación Mucho jugo Mucha manera Llega la familia El chavaquito Ofreciéndome dinero Uno de tigre Uno de habilidad Yo empecé a coger los cuartos Pues ya yo estaba Acesorado con mi abogado Cuando me dice el abogado No le cojaba cuartos A esa gente Suelta a esa gente En banda Que yo lo voy a quitar Lo de ellos Y yo voy a presos Como quiera El abogado se está buscando Conmigo y con él también Sí ¿Qué pasa? Hay un sitio allá Que dice la ciudad Que se llama Recompensación de víctimas De crimen Ellos me dan a mí allá 128 mil dólares Me dan a mí allá Por el caso Porque un arma ilegal Es la ciudad que tiene que ver allá Por eso que allá Todo tú lo tienes que pagar Para el que no está en Nueva York Que sepan mi gente Allá usted tiene que pagar Todo allá Por eso que dicen allá No, que los taxis Cuando usted tiene una basura En su casa Usted tiene que pagar 15 o 10 dólares Por eso cuando usted Se parte un pie en la calle Por eso que la ciudad Usted demanda y le paga ¿Entiende? Que hay que estar al día Con todos los impuestos Si usted está al día Con todos los impuestos Usted cualquier demandita Que tenga Con cualquier machucón Que usted tenga en la calle Que sea legal por la ley Usted va a conseguir dinero De la ciudad Y va a seguir recompensa Va a seguir comida Va a seguir todo Todos los tratamientos Le van a dar todo Porque usted paga por eso Porque si usted dura 20 años Sin caerse en la calle Pagando la ciudad 15 pesos la ciudad ¿Verdad? ¿Cuánto calcula? 15 dólares Tú calculas 20 años No dan para lo que te van a dar Un accidente Un accidente Y dan 6 mil dólares Eso sobrepasa Sobregira Y hay gente allá Que han vivido Hasta su vida entera Y nunca han tenido nada Más pagando que viven ¿Entiendes? Entonces A los policías Se les paga así también allá Los policías Mientras más tí que ellos dan Más ellos cobran Sí, sí Es un por ciento Tú me entiendes Que está en Nueva York Pero el tí que es de 20 dólares Y ese tí que está corriendo Por 23 dólares Eso es aparte del sueldo de ellos Porque un policía Ya te gana A ti 60 pesos la hora Y 70 Un policía ya te busca 4 mil Y 5 mil dólares Te busca Porque allá tú hablas Con los policías Tú hablas normal Tú lo que no puedes Saludar 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 Sí, con la mano Dígale la mano Por favor Ey, Ser, ¿cómo estás? Y te quedas hablando con yo Porque hay hispanos Ya, entonces La trayectoria de Nueva York Entonces Allí en Nueva York Fue una trayectoria Ya que el que no estaba allá Por eso que hay mucha gente Que dice que la vuelta por México La vuelta por México De aquí del barrio Se han ido 8 Y de los 8 hay 10 Han venido demás Entiendes Como te digo Luis Hay un muchacho allí Que se llama Rafi Zapatón Le dicen Que el güey te entrevista Cuando yo vine aquí El amigo mío sabe allá Que es Rafi Zapatón Él es allá Pégate más Pégate más Me dice Luis Luis me dice Lo que tú fuiste a Nueva York Y yo le digo Manito Yo por lo menos Tengo un localcito allí Por lo menos Que yo vivo de él Son 3 pisos Son 6 oficinas Por lo menos Aunque esté impotecado Pero Estamos ahí Sobreviviendo Luis Tú sabes Luis Él se va Él cobraba el casa Se va por la barcaza Entonces Cuando él está allá Duró un mes Al mes Yo lo veo aquí Yo le digo Oh Rafi ¿Qué fue? Sácate papel Estás rápido Me dice No loco A mí no me gustó Nada de eso Por ahí Pero tú dices Que yo duré 10 años Por ahí No fui a nadie Tú pagaste Tu ese dinero Para venir para atrás Me dice Loco No es lo mismo Yo te la doy A ti Tú eres un tigre A mí no Que tú no tienes Que dame A Dios Que tú tienes que dame Será que tú estás aquí Porque tú eres un pariguayo Nadie invierte dinero Para irseando a su familia En una trayectoria por agua Para eso Otro más de allí De los 8 Te digo Vinieron 2 de más Completaron 10 ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal aquí? Sí Bro Como ya pusieron bulla por ahí Vamos a finalizar la entrevista Con un mensaje para los jóvenes Mi gente Ya ustedes saben La segunda parte Ustedes la van a seguir viendo Parte por parte Porque Luis Le voy a enseñar A ustedes evidencia Ahora cuando suba La vaina La emisora Un mensaje a ustedes De los muchachos de aquí Yo he tenido muchos problemas Aquí Ustedes lo saben En todos lados Pero yo siempre tengo Una mano amiga Que es de arriba Que es Dios Yo los problemas grandes Como él me dijo En la voz aquella 36 meses Yo los problemas grandes Se los dejo a Dios Cuando usted Le deja los problemas grandes A Dios Dios los resuelve Porque si usted es hijo de Dios El que le dio a usted Con una mano La mano se le va Si le dio con la cabeza La cabeza se le va Y traten de estar bien tranquilo Y la juventud Se me cuida mucho Ustedes saben Oigan esto bien Para que nos ha ido a Nueva York Para cuando vayan de nuevo Oyeron Ya ustedes saben Se me cuidan ahí Con Dios Es el flow Para la gente Que se suscriban El canal Y activan la campanita De notificaciones Vamos allá